Vamos a revisar ahora sí el análisis tiempo-historia para el sismo de Lima del 3 de octubre del año 1974. El registro ha sido obtenido del Instituto Ocho Físico del Perú. Ahí está la componente, el número de puntos, que es 4.899, este es un dato importante. Los valores han sido dados en centímetros sobre segundo al cuadrado sobre mil. El intervalo es de 0.02 segundos, está la aceleración máxima, velocidad máxima y desplazamiento máximo. Todos estos son registros de aceleraciones. En el SAS 2000, con letras no se puede ingresar sino solamente números, y se ha ordenado de esta forma, en 10 columnas como tal. Por lo tanto, aperturamos lo que es el análisis común espectral del edificio, y vamos a incorporar ahora sí lo que es netamente el tiempo-historia. No hay ninguna variación. Definimos lo que es el espectro. No va a existir el espectro C. Vamos a definir lo que es netamente los análisis. No van a existir estos análisis. El modal, sí, porque el modal es un análisis que va a depender de las masas y de la rigidez propia de la edificación. Vamos a definir entonces ya lo que son combinaciones también. Borramos las combinaciones, no van a existir, es un registro de un sismo real ocurrido en nuestro país. Y ahora sí, definimos el tiempo-historia. Tenemos funciones, vamos a utilizar un archivo, adicionamos, y esto es lima 1974. Incorporamos el archivo. El archivo. Vamos a ingresarlo. Formato de texto. Y el único formato de texto que ya está listo es este acá, Lima 1974. Luego, nos dice el número de puntos por línea, han sido 10. El intervalo 0.02. Y vemos todo el registro ya incorporado. Podemos ver de que el tiempo de oración está por los 97 segundos. Si nosotros multiplicamos 0.02 por el número de puntos, también nos va a aparecer un valor similar. Entonces, cuando querramos correrlo en el futuro, este mismo problema, debemos primeramente verificar que cuando de un archivo hacia otro vamos a querer abrirlo, tendríamos que una vez más incorporar dicho sismo, dicho registro en pocas palabras, debido a que este está solamente para el presente problema. Una vez que se grabó y se vuelve a abrir en otro computador, tendrá que ser incorporado. Aparecerá acá, pero no va a aparecer todo el registro como tal. Los otros no nos van a servir, tenemos años 74. Posteriormente, casos de análisis, nuevo estado de carga, y va a ser sismo, o le ponemos tiempo historia, Lima 74. Es un análisis tiempo historia, lineal. Es una aceleración en la dirección 1, vamos a hacer como si fuese en la dirección de X, año 1974. Factor de escala, nos habían indicado acá de que está dado en centímetros sobre segundo al cuadrado sobre mil. Significa 10 a la menos 3 y centímetros de 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. 0.401. Factor de tiempo 1, tiempo de arribo 0, ángulo de desviación 0. Ya está en X. Número de puntos es 4.899 puntos. Por lo tanto, incorporamos 4.899. El intervalo 0.02 segundos. Solamente estamos haciendo para X. Si nosotros volvemos al caso anterior del tiempo historia, nos daremos cuenta que esto también se ha colocado como lo que es el intervalo, 0.02. Con ello ya está listo, no es necesario ser ninguna combinación especial. Y ahora sí, vamos a grabar. Común... ...tiempo historia. Para adreviar TH, tiempo historia. Grabamos... ...y corremos para verificar respuestas. Al correr, debemos de ver de que es un proceso de integración numérica, la que está realizando el SATUS-2000 como lo que podemos observar. ...a concluido su análisis. Observamos de arriba hacia abajo. Proceso de integración numérica. Ahí están los periodos. El primer periodo es el 81-70, que es igual a lo que se había visto anteriormente. No debe de variar, lógicamente, entre el tiempo historia con el análisis espectral. Y esto es importante, que el número de puntos de salida sea igual a lo que se había indicado en cuanto a los puntos de ingreso del registro sísmico. Verificamos desplazamientos. En desplazamientos, ya se hace en forma diferente. Primero se marca el nudo donde yo quiero obtener el desplazamiento. Y en este desplazamiento me voy ahora sí a Display. En funciones, floteo de funciones prácticamente. Y automáticamente ya lo indujo o lo ha ingresado como nudo número 91. Definimos las opciones del nudo 91. Queremos este nudo 91 que sea desplazamientos. Modificamos el desplazamiento en la dirección de X. Correcto. En esa dirección que queremos. Acá en el eje horizontal va a ser el tiempo. Y en el eje vertical va a ser el desplazamiento. El color lo podemos cambiar. Se lo dejamos ahí. Y ahí tenemos el registro. Al observar tenemos un desplazamiento de 4.563 por 10 a la menos 2 metros. En el segundo 13.06. Dice 13.06 segundos. ¿No? Se ha obtenido ese desplazamiento. Si lo transformamos a milímetros tendríamos 45.63. 45.63 lo multiplicamos por 6 y obtenemos 273.78. Claro está que este valor de 6 que estamos multiplicando vendría a ser una amplificación del desplazamiento. En la norma peruana de diseño de diseño del desplazamiento para el caso del análisis espectral. Pero no se habla de la amplificación del desplazamiento para el análisis tiempo-historia. Consecuentemente podríamos indicar de que este desplazamiento vendría a ser el adecuado del tiempo-historia. No del tiempo-historia. Sin embargo, para el análisis, si hacemos un comparativo con el análisis espectral, deberíamos de amplificar. Algo que, vuelvo a repetir, no está escrito en la norma. Removemos. Ahora queremos ver la fuerza axial. Si recordamos, la fuerza axial ha sido en este pórtico de acá y en este lugar. Esta barra la seleccionamos y en display de nuevo funciones. Ya es el elemento 16. En el elemento 16, queremos fuerzas. Modificamos. Y en fuerzas queremos la axial. Ok. Ok. Entonces, tiempo. Y acá es fuerza axial. Verificamos. Ahora ya no hay que amplificar en absoluto el valor de 38.8 toneladas y en el mismo tiempo. Si generamos ahora sí lo que es el valor de la cortante. Recordando, la cortante había ocurrido acá en este segundo nivel, en esta columna. Ahora, vemos, cortante será ya el elemento, el anterior había, ya tenemos, si queremos, podemos eliminar todos ellos. Para evitar malas interpretaciones. Generalmente es mejor así. Marcar el elemento, ahora sí. El 47. Fuerzas. Modificamos. Queremos la cortante 2.2. Y acá colocamos la fuerza cortante. Y acá colocamos la fuerza cortante. La fuerza cortante que se obtiene es de 23.20 toneladas. Acá está, al lado derecho, 23.20. Queremos el momento, flector, que es en la columna del primer piso, ahí había ocurrido, el A46. Fuerza. Momento 3.3. Momento flector. Y ahí tenemos, momento flector, se obtiene de 56.1. Hemos hecho solamente para el signo en X. Lo mismo tendríamos que hacer un, ingresar un registro para la dirección en Y. Significa otro problema adicional, ¿no? En el mismo SAT también lo podemos efectuar, dos, tres problemas al mismo tiempo, como ya sabemos. Dejamos al criterio ya del interesado de seguir corriendo con este mismo signo del año 1974 y obtener los otros resultados que están en la hoja de respuestas. Gracias. Gracias.